Hola, mi nombre es Aurelio Cabello y soy profesor de Biología y Geología en el Instituto de Educación Secundaria Sierra Bermeja de la ciudad de Málaga, España. En el anterior vídeo se abordó la contextualización del aprendizaje en problemas reales y se explicó la necesidad de salir del ámbito escolar para conocer la situación actual de nuestra sociedad y a partir de ella diagnosticar las principales carencias de los ciudadanos en general y de los jóvenes en particular para hacer más hincapié en las aulas sobre aquellos aspectos más importantes para la formación de los estudiantes. En este vídeo voy a plantear el caso de la alimentación como ejemplo de análisis de un contexto de relevancia indudable para la vida de las personas. En primer lugar procederé a su delimitación y definición. A continuación explicaré cómo el análisis de las investigaciones de los especialistas puede permitir encontrar aquellos puntos donde incidir con mayor insistencia para formar adecuadamente a los jóvenes en esta importante cuestión. Finalmente, como marco para la educación obligatoria, describiré la competencia en alimentación y sus dimensiones. La alimentación es el proceso por el que una persona selecciona los alimentos que van a configurar su dieta y los prepara para su ingestión. Se trata de un proceso voluntario y consciente, aunque limitado por la disponibilidad de alimentos, por los recursos económicos y por los hábitos culturales. Así pues, depende de una decisión individual y es, por lo tanto, educable, si bien los hábitos alimentarios de cada persona constituyen un elemento particularmente resistente a cualquier cambio. Por todo ello, la alimentación puede considerarse un proceso fundamentalmente social. La alimentación de un individuo concreto es equilibrada si cubre los requerimientos de energía y de nutrientes sin excesos injustificados y capacitándole para realizar su trabajo, teniendo en cuenta su edad y su situación fisiológica. La alimentación es un aspecto prioritario de la salud pública, ya que ningún otro factor aislado ejerce tanta influencia sobre la salud y sobre la vida. Es un ejemplo de cómo la organización social afecta a la salud de las personas. Las grandes empresas y los mercados controlan la producción, la distribución y la comercialización de los alimentos, convirtiendo la alimentación en una cuestión política. Así, hemos llegado a una situación denominada de transición nutricional, escenario definido por el aumento del consumo de alimentos altamente procesados, grasos y azucarados, de elevada densidad energética, en comparación con las dietas tradicionales que presentaban una mayor ingesta de cereales poco procesados y de alimentos frescos. Las últimas estadísticas sanitarias mundiales ponen de relieve el creciente problema que representan las llamadas enfermedades no transmisibles, ENT, muchas de las cuales, hipertensión, algunos problemas cardiovasculares, diabetes de tipo 2, hígado graso, están muy relacionados con la alimentación. Y junto con la creciente epidemia de sobrepeso, afectan a un gran número de adultos, niños y jóvenes. Estos problemas de salud son muy parecidos en todos los países de nuestro entorno. Y según las numerosas investigaciones realizadas, la situación es producto de la confluencia de dos comportamientos, escasa actividad física y dieta inadecuada. Por lo tanto, dotar a los jóvenes con una formación que les haga conscientes de esta situación y les ayude a alimentarse saludablemente a lo largo de su vida, constituye un claro objetivo para la escuela en nuestros días. Tras revisar los más recientes trabajos llevados a cabo en los países de nuestro entorno, hemos elaborado un modelo de competencia en alimentación que definimos como la capacidad de una persona para alimentarse de manera saludable a lo largo de su vida, lo que implica seleccionar correctamente los alimentos que van a configurar su dieta y prepararlos de manera segura para su ingestión. Se desarrolla a lo largo de siete dimensiones que a continuación describiré. La primera de ellas son los alimentos. Incluye los conocimientos científicos que llevan a la noción de alimentación saludable o equilibrada, es decir, saber traducir los consejos de las guías alimentarias en hábitos alimentarios y estar dispuesto a seguirlos, comprender la información de las etiquetas de los alimentos, tanto en la lista de ingredientes como en la información nutricional, y por último, tener una idea correcta de los tamaños y de los pesos de las raciones a que se refieren tanto las recomendaciones como las etiquetas de los alimentos. La segunda dimensión es el funcionamiento del cuerpo con respecto a la nutrición. Se refiere a los conocimientos científicos sobre los procesos fisiológicos vinculados a la nutrición y sobre la forma en que un determinado comportamiento alimentario puede afectar a la salud. La tercera dimensión es cocinar. Se alude aquí a la adquisición de las habilidades para cocinar los alimentos de manera atractiva y comestible en el tiempo disponible y minimizando los desperdicios. Si el conocimiento sobre los alimentos y sobre la nutrición puede ser visto como el saber qué comer, la adquisición de estas habilidades culinarias sería el saber cómo hacerlo. La dimensión número cuatro es cultivar y elaborar alimentos. Esta dimensión se refiere a saber plantar, hacer crecer y cosechar algunas frutas y hortalizas, conocer in situ dónde y cómo se producen algunos alimentos tanto de origen animal como vegetal y saber poner en práctica algunas técnicas básicas de fabricación de alimentos industriales. La quinta dimensión es comprar alimentos. Esta dimensión comprende ser capaz de presupuestar, comprar y almacenar los alimentos en el hogar, valorar la importancia de estas tareas, comprender la influencia de la publicidad, la comercialización y el marketing sobre la compra de los alimentos, habituarse a comparar el precio de los alimentos en diferentes circunstancias, y ser capaz de utilizar la información de las etiquetas de los alimentos para ayudarse a tomar una decisión de compra o para almacenarlos correctamente. La sexta dimensión es comer en compañía. Se refiere a valorar el hecho de compartir la comida con la familia y los compañeros en vez de hacerlo en solitario. También incluiría estar dispuesto a probar nuevos alimentos. La séptima dimensión es la actividad física y el descanso. Esta última dimensión alude a la adquisición de hábitos adecuados de actividad física y de descanso a lo largo de toda la vida. Ser físicamente activo, comprender la relación entre dieta y actividad física para mantener un peso saludable, y comprender la necesidad del descanso como complemento ineludible para cualquier actividad física o mental. La visión de la competencia en alimentación que he descrito constituye un ejemplo en el que se puede apreciar que para dotar a los jóvenes con una formación útil para su vida futura, la escuela debe reestructurar los contenidos tradicionales de cada materia y emplear una metodología integradora a través de secuencias didácticas que vinculen la educación con el entorno en el que se desarrolla. Un ejemplo de cómo se puede llevar a la práctica educativa estos planteamientos se muestra en la unidad didáctica Estoy comiendo bien, que mi compañero Jesús Girón presenta en el siguiente vídeo. Muchas gracias por su atención.